Música Hostia, me... ¿Qué tal, cucos? Ya estamos aquí otra vez Me cago en Rony, no me acordaba que empezabas aquí Es que llevo varios días sin jugar Aquí está la palanca Llevo dos días A ver, la última vez que jugué fue el jueves El viernes me dormí, el sábado me dormí Y los domingos descanso Ahí, 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 ahí la corriente Por fin podemos descansar un poco Bueno, no fue para tanto Por fin una parte que está al derecho Mira Por fin una parte que... Esto Esto es... Esto, esto, esto Que está a presión Está a presión Está a presión No digo por qué no entre el agua Yo tampoco soy físico de agua de eso Yo no soy técnico superior de estas cosas Pero lo están arreglando bien, eh Mira, para trabajar tranquilamente Pusieron esto a presión, chaval Para que no se inunde Qué misión... Ah, ya me acuerdo Esto es la sala de máquinas Si no me equivoco Vale, bien Ajá Es que estoy pensando Bueno, eh, sí Debería haberlo hecho ya Debería haber hecho... Creo que ya cogí otra vez Es que os escucho Es que os escucho O estáis, o estáis Ya cogí otra vez el ritmo Normalmente Como al principio Como me las sé tanto de memoria Las primeras Esas las hago a toda hostia Y hacía dos vídeos por día Por regla general Pero solo subo un vídeo por día Así que se me acumulaban Pero esta vez Nah, ya se me olvidó subirla Ya lo subiré después Pero sí Les estaba escuchando Mira, mira Qué pistones Mira Bueno, asumo que son pistones Pero deberían estar Apresurizados en una cámara Y... Y... ¿A dónde quiero llegar? Bueno, a lo mejor no son pistones A lo mejor son otra cosa A lo mejor son otra cosa A lo mejor no son otra cosa Porque... Porque esto es el... El... El cigüeñal Y... No le busques lógica a River Que es un juego de los 90 Y los gráficos no podían No daban para más Bueno, a ver Hay que ir por aquí Si no me equivoco Aquí arriba había un secreto Creo Que luego vamos a coger Pero primero vamos con calma Y estaba Estaba Sí El primer día Que me dormí O sea, es lo que estuve haciendo Toda la noche Dios Cagón ruso Esos barriles de mierda, chaval Ya decía yo ¿Por qué coño está temblando esto? ¿Por qué tiembla? ¿Por qué tiembla? Ya, claro No guardé No guardé Ven para atrás Eh Eh, vosotros sois distintos Ah, joder Tenías que morir ahí No podías morir fuera Hay más barriles ahí Míralos Vamos a guardar Pues Casi, casi Pues estaba diciendo ¿Qué estaba diciendo? Ya no me acuerdo Que la Lo veis? Aquí sí que se escucha la maquinaria Pues lo que estaba diciendo Que estaba intentando recordar la hora Era Que el primer día ese que me dormía Es que estuve toda la noche Toda la noche Jugando a un juego Que me gustó mucho Y qué juego Será ese ¿No? Cuando jugué al Ridge Racer Ridge Racer Y me quejé De que probé Juegos de coche Había perdido la pasión Y es verdad Porque volví a intentar jugar Al Gran Turismo Volví a intentar jugar A... No acuerdo Cómo se llamaba el otro Ah El Need for Speed Bueno Volver no Porque probé El Need for Speed El último que salió Para la Play 1 Que se llama High Stakes Creo Que no es malo el juego ¿Con qué motivo? Bueno Anda Da igual Que no es malo el juego Pero no me No me No me No me No sé por qué aquí hay escalera Mira Esto es una escalera Aquí no hacía falta Es una escalera ¿Verdad? Este en concreto No Pero la textura Es de escalera Espera un momento Aquí es Perderse fijo A ver lo que hay aquí Son cajas Que se pueden mover Eso ya Te lo digo yo Fijo La de esta palanca Los pistones Esos Bueno Que no me A ver que Hala Hala Ah coño Ah vale Ya pues Ahora vamos Para allá Y aquí voy a guardar Porque aquí Porque aquí me mato Fijo Estaba diciendo Se probé El high stakes Need for speed Y no me No me No me llamó Yo quería Accionar Arcade rápida Y directa Y luego Estuve probando ¿Qué estuve probando? Estuve probando El Uber Rally 2 No El Uber Rally 3 Para la Play Mira ahí está El Uber Rally 3 Para la Play 2 Que ese me vino A mí con la Play 2 Bueno no sé Si me vino o no Yo sé que cuando me compraron La Play 2 Para unas navidades Venía con ese Y con el Vice City Y con el Spider-Man Y con otro Que ahora no me acuerdo Así que Si no me acuerdo Es mala señal No sé Qué Qué juego era Verás que Deja de pensar Qué juego era Bueno ya estuve Tres minutos Pensando Pero no me acuerdo Cuco Ya no voy a poder Voy a tener que hacer Todo el recorrido Voy a hacer daño Al tirarme Pero no pasa nada No me acuerdo Hijo de perra ¿Dónde estás? Pues de ahí no me das Con la escopeta Sería muy cheteado Si me das desde ahí Con la escopeta O ya no puedo Con el M16 A lo mejor Si puedo Pero No vale la pena No me acuerdo Tío La Play 2 Me vino con El Vice City Con el Spider-Man El primer El Spider-Man El V-Rally 3 Y que Dios me libre Si sé que El otro juego Yo sé que eran Cuatro juegos Pero no me acuerdo El otro No me acuerdo Tío No me acuerdo Me jode más No me acuerdo No me acuerdo Por mucho que lo intente No me acuerdo Al que más jugaba yo En el Vice City Y el V-Rally El V-Rally 3 Terminé jugando mucho Pero tardé mucho En cogerle el gusto También Que eso Y cuando lo volví a probar Hace poco Descubrí por qué Ya no me acordaba Pero ahora sí Me acuerdo Vale Y luego hay otra Del otro lado Y ahora supongo Lo que quiere que haga Es que le dé a esta palanca Que ahí vuelva los pistones Ya Claro Pues lo que Ah joder ¿Qué está diciendo eso? Que cuando volví a jugar Al V-Rally 3 Que molaba el modo campaña Porque pocos juegos de carreras Hacen eso Sobre todo de aquella Y sobre todo juegos de Rally Juegos de Rally Buenos quiero decir Buenos Los Dirt nuevos No sé cómo serán Pero el Dirt 1 Lo probé y me quitó las ganas De jugar a más juegos de Rally Así de claro lo digo Pero en el nuevo Rally 3 Te creabas Tu personaje Y empezabas en la carrera Desde lo más bajo Y de pequeño me pasaba Me pasaba El primer Rally A la primera Siempre quedaba primero Y podía pasar A la siguiente categoría En la siguiente categoría Que pasaba Que me estrellaba patatas No podía Ni ganar una carrera sola Ni un tramo solo ganaba Y Y dije Bueno Eso me pasaba de pequeño Hoy en día Sé conducir mejor Y Sé cómo funcionan los coches Y tal cual Va a estar chupado No ¿Sabes qué pasa en el Uber Rally? Que no hay Dios que lo controle Vale Eso No hay Dios que lo controle Cuco Ni No guardé No guardé Joder Ahora sí Ahora Ahora debería No te jode Mierda Así no me echan Pa'lante ¿Sabéis? Con toda la vida No, casi toda ¿Qué está hablando? Sí Del Uber Rally 3 Que no es mal juego Pero me cago en la puta Los controles Chaval Es que por mucho Que intente yo Con el analógico No, olvídate Intente calibrar El analógico Y todo Bueno, no Tienes que jugar con el Con la cruceta Y es imposible Manejar bien esos coches Yo no sé cómo cojones Lo habrá Me imagino que habrá gente Que se lo haya pasado Pero los coches Potentes de verdad De rally Bueno, me pasa el Racer Revolution Que es uno Dicen que es uno De los juegos más difíciles De carreras De la historia También Joder, que pesados Todavía no os lo conté Pero Es que en los comentarios Me habían dicho Ey, si te gusta tanto El Racer ¿Por qué no pruebas El primero? ¿Sabes qué? No es mala idea Me lo pasé en una noche No es que sea difícil Que yo estoy buscando algo Sí Primero aire Trae aire para acá Hostia, ¿y esto? Ah, esto es para coger aire Joder Cuco Ven para acá Es que das mucho Es que das mucho Por culo Ala El Racer 1 Me lo pasé en una noche Me lo pasé en una noche Y no es tan interesante Hacer un vídeo sobre él Pero sí Esta palanca Su puta madre Cojones Esta palanca está en medio de una cueva Y mira, esto es cueva a cueva Esto no creo que sea parte del barco Pero hable algo del barco Su puta madre, chaval Me mató Me cago en rosa A ver, esta vez no tuve tanta suerte No pude matar al buzo Pero es que esa cosa negra De los cojones Yo no sabía que mataban un toque Yo he tenido casi toda la vida A ver Por aquí Vaya pedazo de dragón ¿Qué cojones era eso? Es un cuélebre, chaval Yo no sabía que eran submarinos Madre que los parió Dios Hala Ahora encontrar eso No sé dónde está Antes dando una vuelta Ah, mira, al joder Arriba Esta parte no sé por qué me recuerda Ah, sí, ya sé Hala Iba a decir la última vez que me lo pasé Pero... Sí, bueno La última vez que me lo pasé El año ese Cuando terminé Artes Que jugué esto en Semana Santa Y luego lo volví a jugar En esa misma Ese mismo invierno Y como esa noche vieja Yo no decidí salir Porque salir en noche vieja Siempre es una puta mierda A no ser que vayas a casa de alguien Y de ahí no te muevas Hala Pero aquí hay más cosas Aquí sí Por aquí hay más cosas Mira Ya, pero todavía no Todavía no Pues sí, era una noche Una noche vieja Estuve jugando a esta misión Me recuerda eso Además estaba escuchando un disco De Marcel Cartier Que es un rapero americano De esos que no conoce nadie Y como no lo conoce nadie Quiere decir que es de los buenos Porque así funciona el rap Desde aquí sí No guarde Vaya gracia Como se me Como se me Bien Vale, bien ¿Qué estaba hablando yo? Bueno, sí De LV Rally 3 Cuando volví a jugar Le dije Vaya putada Vaya putada Yo así no juego Te lo digo yo Eso espero que no esté temporizado Luego probé El WRC Es el juego oficial Del mundial de rallies No está mal, tío No está mal No está mal Es un buen juego de rally Y se controla de puta madre encima Y el ¿Cómo se llama? El comentarista No, joder El copiloto Pila Pila majo Pero no me funcionaba mal En el emulador Me funcionaba mal Aunque ahí queda Y luego Luego estuve yo Joder Es que ahora tengo mono No necesariamente De juegos de rally No necesariamente Pero de juegos De Juegos de carreras Juegos de carreras Que ¿Cómo se dice? Que revivan mi pasión Por los juegos de carreras Que funcionen bien Y que no Que sean O arcade O simulación Una de dos Pero no las dos a la vez Porque las dos a la vez No funcionan Y punto O eres uno O eres otro Ya está No hay más No hay más No hace falta hacer el tonto Y mezclar los dos Para hacer juegos mediocres Juegos mediocres Pero como tienen Mucha publicidad detrás de ellos Están llenos de fanboys Así que Dios me libre De dar nombres El grid y el dirt Pero Tuve De casualidad Vale Cuidado aquí Yo cuando Cuando miro cosas Que no quiero tener necesariamente En mis recomendaciones De youtube Lo cabro Veo las cosas Directamente En una Ventana privada Así que Esa sesión privada Que tengo ahora En youtube Me recomienda Solo vídeos de coches Y vídeos de juegos De carreras Creo que me dejé algo Por detrás Creo que me dejé algo Me dejé algo A que me dejé algo Creo que me dejé El dragón de oro Me dejé el dragón de oro Chaval Me dejé el dragón de oro Sí Hostia Vale Pues volví atrás Un buen cacho Porque yo pensé Que el dragón de oro Estaba en unas cajas Las de Sí Las de los pistones Esas cajas Pero volví Y comprobé Y no había nada Así que A lo mejor No lo encontramos A lo mejor No lo encontramos Y es lo que hay Voy a fallar Mi promesa Estamos ya En lo que son Los camarotes Camarotes Al lado de la sala De máquinas Como Dios manda Lo que más asumo Que esto es primera clase Mira que Que se jodan A ver ¿Por dónde voy? Esto hay que hacerlo Este nivel Ya me acuerdo Me está durando Más de media hora Porque tuve que repetir Muchas cosas Vale Por ahí voy a Eh Mira el dragón De Jade Ya volveré Ahí más tarde Primero Mira Por aquí no puedo pasar Eso lo estaba hablando También en los comentarios Esto de una patada Lo rompe Esto es madera podre Mírala La patada lo rompe Y además Lara Que anda moviendo Esos pedazos de pedruscos Lo rompe De un puñetazo Está hablando de eso De que me recomendó Es que como estoy Viendo muchos vídeos Que cuando quiero saber De un juego De carreras Mira dónde está El puto dragón De ahora Pues decía Cuando quiero saber Qué juegos de carreras Son buenos O medio decentes O que me pueden gustar A mí Veo las reviews De uno que se llama Colourset Productions Que es australiano Creo Es australiano En un canal Medio pequeño De los que a mí me gustan Guardar Guardar no Bueno sí Guardar sí Ah, ya mío Ya, claro No hay nada más aquí No Pues me abracé Detrás no hay nada Tampoco No Estaba aquí a la vista Estaba aquí a la vista Cuidado Y el caso Es que me vi Todas sus reviews De juegos de coches Pero ninguno Además Hizo muchos reviews De juegos de la Xbox Y yo no tengo de eso Yo no tengo de eso Pero guardar partida Y curarme Pero sí que En las recomendaciones Barracuda Vamos a poner dragón De jade Pero las recomendaciones Aparecían en plan El juego más sobrevalorado De la Play 2 O no sé qué De carrera Esto es clickbait Esto es clickbait Fijo Seguro que es uno De los juegos más famosos De la Play 2 Ay, ay, ay Ala Hostia Mira que de cargadores De mi 16 ¿Cuánto? Tengo de esa Hostia Ya tenía antes pa' tú El juego Ahora me va a sobrar Ya verás Bueno, toca madera Es que ya te digo Que aquí munición Ya veis que no hay Tanta como en el 1 Pero Pero yo Y además yo solo uso En ocasiones contadas Porque es poco flexible Te Bueno, a ti te voy a dejar En paz No creo que vuelva por aquí No voy a volver por aquí Pero te lo buscaste Más que bien buscado Me mordiste tres veces Ala Ahora no mordes a nadie más ¿Esto qué? Esto, cuidado Aguantan bien estos cristales Y nos rompieron, chaval Ya, claro Pues nada El vídeo ese que ponía Bla Algo más sobrevalorado Bla, bla, bla Bla, bla A ver si es verdad Era verdad Era verdad Además era un juego Que en la puta vida Bueno, si sí que había Oído hablar de él Pero en otro contexto En plan En uno de los Otro vídeo De uno que se llama Guru Larry Que es de los pocos Que tienen estilo Youtuber Que me gustan Guru Larry Pensé que había pinchos aquí Por eso guardé Antes de saltar El guru Larry ¿Qué se tenía? Bueno Es que está glitcheada La versión La versión que Terminé haciéndome yo con ella La versión americana Bueno, europea En Europa no salió En Europa no salió El juego ese Y por lo visto Todavía no llega Al final del juego Pero ya llegaré La versión americana Tiene un glitch Que evita que puedas Pasarte el juego Así de claro Necesitas Para ganar Al último coche O algo así Para poder Pelearte O sea Correr contra Al último coche Necesitas Un millón De yenes Que pase Que cuando los americanos Hicieron la conversión Lo hicieron mal Y no puede pasar De nove mil Novecientos mil Noventa Hostia Cómo se dice ese número Novecientos mil Noventa y nueve Novecientos noventa y nueve Mil novecientos noventa y nueve Mira tú Mira tú No puede pasar de eso Así que no puedes llegar A un millón Porque se queda bloqueado Ahí Novecientos mil Nuevecientos noventa y nueve Mil Nuevecientos noventa y nueve Ahí se queda Y no te lo puedes pasar Pero bueno Acá el cojuego se llama Tokio Tokio Extreme Racer Es la versión El tres en concreto Mira mira Ya estamos al final de nivel Ya estamos al final de nivel Este va a ser corto A lo mejor hago el siguiente hoy también A lo mejor hago el siguiente hoy también El siguiente es más largo Pero no sé hasta qué punto tan largo Así que te pierdes En el siguiente te pierdes Si ya tengo yo que te pierdes Aquí estoy Hostia No le apunta tío Joder Dios ¿Cómo cojones se subía ahí arriba? No apunta tío No apunta Ya estamos Ya estamos A ver No tienes nada ¿No? Vale A ver si puedo saltar ahí Sin mover esta Bien Tokio Extreme Racer 3 Y mira tú que vaya como me enganchó Chaval Es una pijada Porque en un principio Lo que decía el tío este de la review Que digo yo que parecía clickbait Pero no lo era Si es que parece un juego de estos De los baratos Los que salían baratos Para sacar un pavo rápido Que había mucho en la play De eso De eso parecía Esto es el final de la misión Pero yo recuerdo más Recuerdo un teatro Y recuerdo más cosas Recuerdo un teatro Y recuerdo más cosas Cuco Eso es el exterior Eso es la cubierta No hay agua No hay agua ¿Cómo cojones? Esto creo que tiene que inundarse De alguna forma A ver Decía que no se engañe Porque es un juego Es un juego más profundo De lo que parece Vaya que si es profundo Es un poco repetitivo Un poco repetitivo ¿Qué es lo que pasa Cuando tienes un juego de carreras? ¿Qué? Ah Que son repetitivos Pero si lo haces bien Dejan de serlo inmediatamente Si te dan un incentivo Para continuar O Por ejemplo El Ridge Racer El incentivo que te da Es que Es un reto guay Porque hasta que No lo dominas No te sientes bien Y cuando lo dominas Te sientas bien Y yo sigo teniendo Y yo sigo teniendo Mono de seguir jugando Al Ridge Racer Incluso después de Habérmelo pasado entero Sigo teniendo ganas De jugar Así de bueno es ese juego El mejor juego de carreras De la Play 1 Y posiblemente de la historia Y mis opiniones Impopulares Acabo de coger una llave Pero no vi ninguna puerta Con cerradura No vi ninguna puerta Con cerradura Ya verás ahora Que comedia Ya verás tú Ya verás tú Por aquí no hay nada Pero es que aquí Ya te digo yo Que recuerdo un teatro Y recuerdo más cosas Más me acuerdo Porque la primera vez Que jugué a esto Me quedé sin bengalas Justo aquí Y aquí Me hicieron falta Pero no veo ninguna Mira, mira Mira que sillones Míralos bien Como te sientas aquí No veo ninguna puerta Esto no lo moví Que va No lo moví Me pregunto Esto lo puedo mover Sí Ahora no debería estar Lo bloqueando Eso Ya chaval Ya claro Ya claro Pues imagínate 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 Lo veis Como recordaba más cosas Lo visteis Aquí no te hace falta La bengala Pero más tarde Sí Ya veréis Estaba diciendo Tokio Stream Racer Me gustó Me gustó muchísimo Concepto interesante Si conocéis el anime Que no conoce Ni Dios Porque de ese No hay memes No Un poco conocido Conocido Inicial D Muchos memes De Inicial D Inicial D Inicial D ¿Qué más da? Muchos memes De Inicial D Muchas pollas en vinagre Pero la gente Conoce La canción Running in the 90s La gente La gente conoce El Eurobeat Conoce la canción Running in the 90s Pero no conocí Inicial D Yo de hecho Conocía los memes De Deja Vu Running in the 90s Y otras canciones Pero no conocía Inicial D Hostia Joder ¿Veis como recordaba Un teatro? ¿Tú que estás En el palco? ¿Qué hablaremos De Inicial D Más tarde? Porque también hay Otro juego Que encontré Por ahí No, este se parece Más a Joder, joder Ya verás Costia Ya verás Costia Hace mucho Que no guardo Pero hay otro anime Que se llama One Gun Midnight Que está basado En En las carreras Ya, claro Eso, eso, eso No hacía falta Interruptor Para nada Es un telón Es un telón Lo apartas Ni que se Mira, es un telón Pero me voy a estampar Contra él Esto porque tiene Una textura distinta Vale Pensé que iba a romper Y caer Pero no El One Gun Midnight Si Inicial D Es como el rally Japonés One Gun Midnight Es como las carreras Estas de De drag Básicamente En el anime Básicamente Básicamente son carreras En autopistas japonesas A toda Y de eso va el juego Que digo yo El Tokyo Stream Racer Aunque el 3 no está solo en Tokyo También estás en Nagoya Y en Osaka Veis aquí Necesitáis Bengala Cuidado Claro Aquí yo tuve que hacerlo Disparando con las pistolas Obviamente no vi un pijo Porque es que no se ve Ah, ya está Terminamos el nivel Y ya verás Cuando lo recorte Va a durar media hora Ahora bien Creo que voy a hacer El taferismo mío El taferismo mío De hacer la despedida aquí Y luego Seguir jugando Y si el otro me dura poco Junto los dos Si no Pues este se queda En media hora Ni lo que hay No queda nada más Aquí escondido Vas a subir arriba Mira que sillones Mira Es más grande Donde pones el culo Que donde pones la espalda Si es que os escucho Hombre Os escucho Ah, satanás Gasté demasiados botiquines En esta misión Demasiados Creo que Perdí la cuenta ya Pero fue Donde más usé Pues eso Tokio Streamrider 3 A lo mejor hago una review Porque en español No hay absolutamente Nada de ese juego Un gameplay no Porque Demasiado largo Y hacer un gameplay De eso es demasiado repetitivo Pero una review Eso sí Eso puedo hacerlo Además Tengo que hacer una review Tengo que hacer una review De algo Porque ya que hice un gameplay De Ritz Racer Mejor que X persona A la que no voy a nombrar Entonces tengo que hacer Una review En condiciones Para demostrar Que no es difícil Vamos para el siguiente Vamos para allá Y seguiré hablando De esto 34 minutos Aunque llevo grabando Casi una hora Pero también es verdad Que me paré Más de 5 minutos A intentar recordar A intentar recordar Que el juego de la Play 2 Me compraron Junto con los otros 3 Que nombré En el cuarto No me acuerdo Eso quiere decir Que es malísimo Ese juego Mi mente lo borró Por completo chaval Pero 34 minutos Todos los secretos Y miedo me daba El de oro Baté a 20 611 que disparé 586 que Acertaron Mira No batí el récord Dos Dos Cuanto más uso Es dos Pero no más Y tres kilómetros Esta era cortina Esta era cortina De pequeño No me he quedado atascado Pero también Bueno Bueno Es de eso que estás Un par de días A ver qué hago Principalmente me quedé Ahí al final atascado No sabía qué hacer exactamente Con Karo Lo que hice Moví la piedra esa Y luego No me dio la cabeza Móvela para el otro lado Y no encontré la puerta esa No la encontré Y tuve dando vueltas Para atrás y para adelante Sin parar Pero bueno Concordo Ya nos vemos en el siguiente O posiblemente Ahora Con el siguiente Tó lo que Ong Gracias por ver el video.